¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Ya sea la Play 4 o la Xbox One, porque las consolas antiguas está parcheado. Entonces, bueno, podéis ver que estamos en la versión 1.19 y nos iremos aquí a lista de partidas, ¿vale? Luego nos iremos a desafíos o retos y nos meteremos en el reto que me meto yo, que es este de aquí, ¿vale? En Health. Nos meteremos justamente en este reto. Vamos a confirmarlo y vamos a empezar lo que es la carrera, ¿vale? Entonces, al entrar dentro de la carrera lo que hay que hacer es configurar los ajustes tal y como vienen, ¿vale? Porque según bien los ponemos exactamente igual, ya que creo que no deja cambiarlo, ¿vale? Vamos a entrar a la carrera y vamos a darle a confirmar y confirmar sin ni siquiera mirarlo, ¿vale? Porque no deja cambiar nada. Por lo cual hay que tener un coche deportivo que sea rápido, ¿vale? Hay que hacer esta carrera en menos de 2 minutos con 8 segundos, si no me equivoco, para que nos dé el dinero, ¿vale? Yo voy a elegir lo que es el Buffalo Franklin tuneado al máximo, ¿vale? Está tuneado al máximo y ya tarda, si no me equivoco, 1 minuto con 35 segundos, ¿vale? En completar la carrera o 1 minuto con 30. Con un coche normal que no esté tuneado, que sea un deportivo de los que tienen para elegir, tardaremos más o menos 1 minuto 45 o 1 minuto 50 como mucho, ¿vale? Ya que es una carrera muy simple. Esto lo voy a poner en cámara rápida para no aburriros, ¿vale? Ya que, bueno, pues no tenéis por qué ver cómo se hace la carrera. La vais a ver en cámara rápida para que sepáis más o menos cómo es la carrera, que es una carrera muy fácil. No tienen ni rampas, no tienen nada difícil, es simplemente ir, pues, a coger los puntos, ¿vale? Y son todos rectos, no tienes que ir para atrás ni nada, son puntos muy fáciles. Entonces, bueno, terminaremos la carrera y podéis ver que nos va a dar ahora 1.000 de dinero y nos va a dar 400 de RP. Y, bueno, estoy diciendo esto porque mucha gente luego va a decir que el truco no funciona, ¿vale? Que le da solamente 1.000 de dinero. Quiero que estéis muy atentos, ¿vale? Minuto 1.32, ¿vale? Nos da 1.000 de dinero y nos da 400 de RP. Y, bueno, ya está, ¿vale? Nos da eso. Ahora nos va a salir que nuestro personaje ha ganado. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que esperar más o menos unos 15 segundos. Tras pasadas los 15 segundos nos va a salir una cinemática de que hemos ganado y nos van a dar 500.000 de dinero, ¿vale? Así de simple. Podemos hacerlo todas las veces que queramos, ¿vale? Y solamente funciona, como he dicho antes, en Xbox One y PlayStation 4. Quiero que os fijéis abajo a la derecha de la pantalla que me va a dar 500.000 de RP, ¿vale? Que lo voy a poner con zoom para que podáis verlo perfectamente. Ahí me dan los 500.000. Y una cosa muy importante que quiero que sepáis es que yo voy a seguir subiendo trucos de Play 3 y de Xbox 360, ¿vale? Estoy subiendo ahora muchos trucos de One porque están subiendo trucos distintos que ya están parcheados en la otra o cosas nuevas. Pero esto no quiere decir que yo os deje de subir trucos de 360 y de Play 3, ¿vale? Voy a seguir subiéndolos como siempre. Y bueno, podéis ver mi dinero que ahora tengo un millón. Antes tenía solamente 500.000 cuando he empezado a grabar esto. Y ahora tengo un millón en lo que es efectivo, ¿vale? Así que bueno, adiós, YouTube, like, comentar y suscribiros. Y si llegamos a 1000 likes por este pedazo de trucazo sería perfecto. Así que bueno, adiós.